...entre Jerez ha estado preocupado por la ciberseguridad, por la intimidad de las personas, por el respeto sobre todo a cómo nos tratamos en las redes sociales y ha llamado a la preocupación nueva vez el tema de las filtraciones de fotos íntimas que casi siempre estas filtraciones de fotos íntimas en redes sociales, en lugares públicos, suele suceder por parte de exparejas y eso o alguien muy de confianza. que quiere hacerle un daño a esa persona y filtran fotografías íntimas y hasta videos muy, muy íntimos. Es así y yo entiendo que hoy en día debemos cuidarnos nosotros esa parte y hay que hablar de esto, del tema de las filtraciones de imágenes por internet. ¿Tú viste esas fotos y ese video de Chantal? Y es que sin el consentimiento de la víctima es un delito que lamentablemente está tomando cada día más auge, especialmente entre las celebridades locales e internacionales. La exposición por esta vía de Chantal Medina ha vuelto a poner en el tapete este tema que ha afectado a numerosas figuras dominicanas. Ahí estamos viendo a la joven. Para Junior Poché, un experto en social media, esos temas así como el de Chantal Medina deben llamar a la unidad de las mujeres para apoyar a la joven y a la unidad de los hombres para repudiar al que subió ese contenido. Todos tenemos hermanas, tías, madre, amigas. No apoyemos y no difundamos ese video de contenido, dijo él también consultor a través de su cuenta de Twitter. Precisamente en la plataforma el nombre de esa joven se ha vuelto tendencia nacional. Ella se ha hecho famosa por su cuenta de Instagram, arroba Chantal Medina, donde ha conseguido popularidad masiva por su modelaje de lencería, moda y por sus fotoblogs de estilos de vida. En un video que circula en las redes, la joven dio la cara y habló sobre el video caliente que circula en las redes sociales, teniendo relaciones sexuales con un hombre. Sé que todos lo han visto, han visto este video, no me avergüenzo de nada, fue un error, tampoco me siento orgullosa, pero más vergüenza debería darle a la persona que lo difundió. Es un video viejo, así, sin mucha preocupación, reaccionó la dama al tiempo de agradecer el apoyo y los halagos que ha recibido tras la difusión del material. Aunque ella lo tomó con gracia, otras figuras locales que han pasado por la misma situación fueron contundentes y llevaron sus casos a la justicia. Jessy Capereira, Michi Marín, Audrey Srijo, Nashla Bogar, Benja Carolina, Alex Zaparra, Betty Jerónimo, Don Miguelo, el sujeto. Pero nosotros, precisamente... ¿Lo viste el video? No, yo no lo he visto. No difundan eso, señores. No lo difundan, porque ahí está el kit del asunto, Alex. Bueno. Nosotros, la semana pasada hablábamos con Chesnel Calcaño, precisamente del tema de los ciberdelitos. Este es uno, ¿eh? Este es uno. Ese relajito es un delito. Es penado por la ley. Es muy peligroso. Nosotras como mujeres debemos apoyarnos. Yo sé que aparecerán otras que van a criticar, que van a opinar, pero, señores, en algún momento cualquier mujer puede difundir fotos, un video. Hay que cuidarse. Nunca se conoce a una pareja con la cual uno esté compartiendo su vida. Se llega a conocer. Le puede dar una locura de repente y difundir el video por equio y razón. A veces, yo escucho muchas jóvenes que dicen, Conchala, a mí me gustaría ser famosa. De hecho, nosotros que estamos expuestos en las redes, ahora mismo con el tema digital, cada día nos sentimos más preocupados por eso. Porque tenemos un afán excesivo de publicar fotos, a mí que me ha pasado, ¿verdad? Pero no el tema de que han difundido fotos así, ni videos íntimos, sino que subí una foto artística. Ay, te asustaste. Difundí una foto artística, ¿recuerdas? La que me hizo Kuki. Sí, sí, semidesnuda, dilo así. Sí, sí, fue una foto artística que muchos criticaron, amigos cercanos me llamaron, también algunos empresarios. Pero yo creo que hay etapas que uno va superando con el paso del tiempo. No me arrepiento de haber hecho esas fotos. Ella, Chantal, ha dado la cara y dijo que sí, que es ella. Ahí inmediatamente admite y dice, sí, ese video soy yo, cometí un error. Lo siento mucho. Bien, me siento así, me siento a sapo, que es una figura pública, como hizo Osuna en su momento. Hay casos que tal vez son necesarios que esas figuras públicas pues hablen, en otros no. Creo que ya eso dependerá de cada quien y qué tipo de estrategia quiera usar, porque ya desde que usted figura pública, ya usted no se debe a usted, se debe a lo mejor a una marca, a un producto, a un medio. Cada quien actúa de la manera que le sea más conveniente. Dígame qué pasa, Ale, que llega un momento que uno se expone tanto que se deja envolver por el tema de las redes y también hasta te deja manipular de tus seguidores. Hay personas que hasta pueden llegar a deprimirse porque un seguidor dijo equi o ye cosa. Entonces, hay que estar muy preparado psicológicamente, mentalmente, para asumir la presión que te pueden dar en ese momento tus seguidores de leer comentarios que son muchas veces dolorosos, que hay familias que se sienten mal, porque esto no solamente le ha pasado a esta joven, sino a otras figuras reconocidas que han llevado el caso a la justicia. Entonces, eso que nos sirva a nosotros también para reflexionar y cada día ser un poquito más íntimas. Dice una frase, el que muchos revela, pierde la magia del misterio. Esa frase la cojo también para mí porque a veces queremos ser muy expuestas o queremos exponernos tanto que perdemos ese deseíto de que la gente quizás vea y quiera saber a qué tú te estás dedicando, qué estás haciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!